hola qué tal cómo está toda mi gente que me sigue por todas las redes sociales aquí carlos pizarro el doctor del crédito pues aquí en esta tarde estamos muy contentos porque estamos entregando esta preciosa por maverick la verdad la camioneta muy bonita la camioneta compacta pero no porque sea compacta quiere decir que no es lujosa hermosa la camioneta y pues bueno vamos a hacer unas preguntas a nuestro cliente que se la está llevando el día de hoy y pues que nos diga cómo fue su experiencia cómo fue que supo cerca de nosotros como hizo el todo el trámite y pues bueno que nos platique el que está haciendo cómo está cuál es su nombre eduardo herrera platíquenos bueno eduardo cómo fue que primero que nada que supo acerca de nosotros es facebook y igual con la gente de la ciudad de canadá lo conocen y yo no tiene facebook escribirles y ellos te contactan inmediatamente sí y luego cómo fue que hizo el trámite con nosotros para esas personas que los van a estar viendo por ahí realmente súper fácil es más de fuerza por whatsapp te atienden inmediatamente mi crédito vayan menos de 24 horas menos de 12 horas menos menos sí anoche estuvimos platicando por ahí y hoy está bien a recoger la camioneta así es anoche se va contento en el orden muy contento lo que necesito para trabajar para trabajar que es lo que está haciendo ahorita soy el handyman o excelente para ver las herramientas moverse de un lado a otro lado así es eso es todo no fue muchísimas gracias dios me lo bendiga gracias igualmente feliz navidad buen regalo de crismas crismas y este pues bueno pues muchas gracias muchas felicidades a usted y a su familia que lo están esperando por ahí atrás de las cámaras y a todas las personas que nos están viendo estamos para ayudarnos a todos ustedes mándenos un mensajito de facebook de whatsapp estamos para ayudarlos a todos ustedes muchas gracias gracias y que tengan un feliz una feliz navidad un feliz año nuevo dos mil veinticuatro y pues que dios me los bendiga muchas gracias los espero pronto hasta luego